MIGRACIÓN ¡Abran la puerta de inmigración! ¡Todos están a contra la pared! ¡Manos arriba! ¡Patalones abajo! ¡Órale, putos! ¡Échame una mano! ¡No! ¡Tiene un justo tiempo! ¡Ya nos vamos, Virgis! ¡Están conectando los vagones! ¡¿A quién viene?! ¡La cierra para que estemos seguros! ¡Para que la migra no mire para adentro! ¡Buenas! ¡Me llamo Manuel! ¡Esta es la segunda vez que cruzo desde ayer! Verás, hace un par de días crucé sin problemas Desde que ya la había hecho Me cacha a la migra y que me manda de regreso Conocí a la gente Estuve a punta de convencerlo que mirara para el otro lado Y gasté el último que me quedaba para volver a cruzar ¡Francisco! ¿Y el chamaco? ¡Manuel! ¿Y tú, güero? ¡Güero! No, pues sí ¿Pepe? ¿El mismo que viste, casa? ¡Pepe! ¡Manuel! ¡Pepe! ¡Es Manuelito! ¡Ven, hombre! 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 ¡Casi no te conocí, güey! ¿Cómo? ¿Y ahora? No, pues esa pasa la conozco donde sea ¡Ven, hombre! ¡Ven, hombre! ¿La que... ¿La que hueles? ¿Qué es eso? No es un poco de aceite viejo de auto ¡Pero nada más! ¡Venga, mis dragas! ¡Ven, venga! ¡Ven, venga! ¡Ven, venga! ¡Ven, venga! ¡Ven, venga! ¡Años! ¡Desde Chicago! ¡Uy! ¡Nos fue bien, eh! ¡Eh! ¡Tal vez! ¡Pues si bailamos con las rucas guapas! ¡Eh, sí! ¡No me digas que ya te olvidaste de Chicago, güey! ¡No! ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿Y este cómo te ha tratado la vida? ¡Uy! Me ha roto todos los huesos No, a mí también Pero con tantito resistol ¡Me los pegué, güey! ¡Ay! ¡Pues debería probarlo yo también! ¡Trátalo! ¿Te acuerdas de Salón Aragón? En la calle Fullerton En la parte norte de Chicago ¡Ese salón estaba lleno de viejas hermosísimas! ¡Listas pa'l bailongo! ¡Y les valía madres con quién! ¿Te acuerdas, Pepe? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No te acuerdas de la Susi! ¡Sí estaba bien grandota! ¡Ay! ¡La Susi! ¡No mames! ¡No te acuerdas de la Susi, güey! ¡Oye, güey! ¡Estaba así de grandota o así de grandota, güey! ¡Demasiado grandota para ti, güey! ¡Puta! ¡Ojos grandotes! ¡Labios grandotes! ¡Nariz grandota! ¡Patotas grandotas! ¡Orejotas grandotas! ¡Y un gran... ¡Ay, ay, ay! ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé, güey! ¡Ya me acordé, güey! ¡Ya me acordé! ¡Vete a Chicago, güey! ¡No te la puedes perder ni a quien quieras! ¡A la voz! ¡Puta! Los mejores tiempos en Estados Unidos me los pasé en ese salón. Las viejas se peleaban por bailar conmigo, güey. ¡Sí! Las viejas se peleaban por salir huyendo de ti. ¿Cómo les gustaba mi cuerpo? ¡Sí! ¡Pero por la parte de atrás! ¡Cuando te ibas así! ¡Sí! ¿También tienes más chiste de humor, güey? ¿Qué? ¿Sientes de humor ni que la chingaza es la pura verdad? Pero... Eso era antes, cuando éramos solteros. Oye, ¿y tu vieja? ¿Sigue tan bella como la recuerdo? Más que antes. ¡Uy, compadre! ¡Tu India! ¡Esas viejas de Chicago no tienen comparación! ¡Oye, güey! ¿Es India pura? ¡Sí! ¡India pura! ¡Pura India! ¡Pura India!